Las incógnitas y las versiones opuestas sobre lo ocurrido en el tren Valencia-Zaragoza, que se aproximó al virulento incendio de Bejís-Castellón, siguen a la espera de la investigación de la Policía Judicial, de la solicitada por la Generalitat Valenciana al mando del incendio, y a la comparecencia del Ejecutivo, que han solicitado varios partidos políticos. Dos de las personas que resultaron heridas en el tren que se adentró en el incendio forestal han recibido el alta este viernes, y otras cuatro siguen hospitalizadas, dos de ellas con pronóstico grave.